hola bienvenidos al tutorial sobre la plataforma del curso y promo latinoamericano 2021 en este corto vídeo les explicaré cómo navegar y sacar el mejor provecho de la plataforma del curso al entrar a su perfil se encontrará en esta página de inicio en ella están presentes los siguientes elementos importantes un encabezado permanente en donde encontrarán el acceso a su cuenta y la barra de navegación la barra lateral derecha en donde están los accesos directos a espacios importantes como la zona de ayuda por si tienen cualquier requerimiento sobre la plataforma o el curso los anuncios de la tutora sobre actividades y pendientes el foro general del curso y los recursos adicionales en donde encontrarán artículos científicos vídeos y otros documentos recomendados por los instructores situada en la parte central está la sección que contiene toda la información del curso a través de estas tres pestañas inicio módulo 1 y módulo 2 pueden acceder a la agenda de cada día y a todas las actividades que se desarrollarán durante el curso les recomiendo revisar la información que brindamos en la pestaña de inicio en donde se incluyen datos importantes del curso como su fundamentación los objetivos la programación completa información sobre los instructores y el comité académico entre otros tanto en la pestaña del módulo 1 como en la del módulo 2 haciendo clic sobre ellas encontrarán una breve descripción de los temas que se trabajarán en cada uno y luego en las pestañas subsiguientes encontrarán la programación diaria con su respectiva agenda y sus actividades veamos por ejemplo el día 1 siempre al inicio verán un gráfico que les indicará en qué módulo y tema del curso se encuentra en este caso estamos en el módulo 1 en el tema 1 luego verán la agenda del día con las horas específicas para cada actividad las diferentes ponencias y espacios los instructores y las plataformas en las que trabajaremos deberán siempre desplazarse hacia abajo para ver qué actividades específicas se desarrollarán ese día o qué espacios interactivos estarán disponibles para este día por ejemplo los estudiantes deberán subir una fotografía para su presentación durante nuestra primera sesión como ya se encuentran matriculados pueden ingresar a su perfil y subir una foto haciendo clic sobre esta viñeta vamos al módulo 2 igual que en el módulo 1 la pestaña inicial despliega la descripción de los temas a tratarse y a continuación aparecen los días correspondientes a dicho módulo abramos el día 7 tenemos el gráfico de ubicación la agenda del día la presentación de los instructores y bajando las actividades importantes del día por ejemplo aquí hay una prueba intermedia de conocimientos que ahora mismo no está activada sino que se habilitará el mismo día de la prueba también tenemos una salida de campo virtual y la continuación en los trabajos grupales para terminar exploremos los espacios que están en la barra lateral derecha el foro de ayuda y el foro del curso funcionan de la misma manera cualquiera de ustedes profesores o estudiantes pueden ingresar y abrir una entrada en el primer caso sobre cualquier requerimiento que tengan y en el segundo sobre temas que queramos discutir en el curso en el foro de anuncios sólo puedo intervenir yo allí colocaré notificaciones importantes para todos finalmente en el espacio de recursos adicionales encontrarán las publicaciones y vídeos que recomiendan los instructores para profundizar en sus temas están ordenados por día y por ponencia haciendo clic en cualquiera de ellos abrirán los documentos o los vídeos que hemos colgado en esta plataforma con esto damos por terminado este tutorial soy saskia flores la tutora del curso nos vemos pronto